Este duelo llegó a su final. Por su sabor, tú elegiste al Chompy Pollo y Movistar, patrocinador oficial de tu Navidad, te lo regala. Recarga 15 dólares y llévate gratis un Chompy Pollo o una chaqueta de jeans. Además, triple salto a todas las redes. Movistar, compartida la vida es más.